¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este informativo donde les vamos a llevar lo acontecido en las últimas horas en nuestra localidad y su comarca en este miércoles 17 de abril que nos deja los siguientes titulares. Este miércoles se han plantado los primeros árboles del programa Planta Acción. Han comenzado en el colegio Luis Valladares. El salón de plenos ha acogido la presentación de redes que generan futuro. La próxima semana se celebra la recreación histórica de riego y los comerciantes pueden solicitar ya los puestos hasta este domingo. Y se espera una bajada de temperaturas a partir de mañana, donde descenderemos de los 30 grados. Empezamos contándoles que esta mañana se han plantado los primeros árboles dentro del programa Planta Acción que conocimos en el día de ayer. El lugar elegido ha sido el colegio Luis Valladares y a partir de mañana van a estar presentes en diferentes centros. Esta mañana se ha llevado a cabo la primera jornada de Planta Acción, el proyecto que se presentó en el día de ayer. El colegio Luis Valladares ha sido el escenario de los centros donde se han producido las labores de plantación de árboles. La jornada ha comenzado con unas charlas a los alumnos del colegio de la mano de Fernando Casas sobre la importancia del reciclaje para la conservación del planeta. En el patio del colegio han plantado las decenas de árboles que tenían preparados para el día de hoy. Cada uno de los alumnos ha tenido la oportunidad de plantar más de un árbol en su lugar correspondiente. A partir de mañana van a trasladarse a los diferentes centros esta iniciativa. Estarán en los colegios de educación primaria de las cabezas y también en los institutos. La formación y el ejemplo de plantar en sus propios colegios o institutos servirá además como método de divulgación y motivación para que los más jóvenes puedan tomar conciencia y seguir este proyecto en sus casas y barriadas. Esta iniciativa tiene lugar dentro de Gloclima, gobiernos andaluces y ciudadanías por el clima en Andalucía, cuyo objetivo es contribuir al impulso, promoción y aceleración de las políticas públicas de los gobiernos locales andaluces y de acciones concretas con respecto a los compromisos climáticos en el marco de la Agenda 2030 de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible y de otros compromisos europeos y globales. Está impulsado por FANSI y financiado por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. El alcalde Pepe Solano ha estado presente en las instalaciones del Luis Valladares junto con la delegada Andrea Triguero. Sí, bueno, un proyecto importante por los motivos que vemos, ¿no? Son niños y niñas los que están pues llevando a cabo esta plantación, una plantación que no solo embellece nuestro colegio, sino que también es una actuación contra ese cambio climático que nos afecta y una manera, como decía al principio, de enseñar a estos niños y niñas los valores sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el cuidado de las plantas, sobre la importancia, ¿no?, de esas plantaciones y de ese cuidado del medio ambiente y de su colegio, por supuesto. ¿Cómo ha nacido esta iniciativa donde vais a estar presente en diferentes colegios? Bueno, pues nace desde FANSI, que es la que, bueno, financia el proyecto, nos hacen llegar esta iniciativa, no esta iniciativa en concreto, sino el programa, y desde varias delegaciones pues planteamos que una de las opciones que podemos plantearle a FANSI para que nos financie el proyecto es esta, es la de la plantación como ejemplo, como actividad frente a ese cambio climático, acompañado de una charla de formación, de conocimiento y de concienciación, y como te digo, pues nace desde la delegación de medio ambiente, desde la alcaldía, desde la delegación de educación y un conjunto de todos los compañeros y compañeras que han ido aportando su granito de idea, por así decirlo, hasta ver este resultado. Este es el primer día de hasta ocho plantaciones que se van a hacer con niños y niñas de nuestro pueblo. Como ayer comentasteis, también inculcar desde pequeño la importancia del reciclaje porque nos estamos cargando en el planeta. Sí, como te decía, pues la importancia de actuar, ¿no? De actuar, estamos ya en un contrarreloj frente a ese cambio climático que, como decía ayer, no hay argumentos para negarlo, no hay razones para negarlo, y es clave la concienciación del reciclaje, del medio ambiente, del cuidado de nuestro planeta, porque solo tenemos un planeta para todos y todas, y a ellos, pues, y a nosotros también, lógicamente, nos van a pillar cambios muy graves en el medio ambiente, que ya lo estamos viendo, ¿no? Lluvias torrenciales, veranos que se alargan, sequías, y precisamente en nuestro pueblo dependemos mucho, ¿no? De eso, ¿no? Del cuidado del campo, del cuidado del agua, del reciclaje, de una actividad agrícola y medioambiental que mueve la mayoría de la economía de nuestro pueblo. ¿También participan asociaciones de las cabezas en este proyecto? Sí, se han incluido a dos asociaciones, a Teasense y a Abriendo Camino, aparte de todos los colegios y todos los institutos de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un proyecto que llevamos a cabo con el Ayuntamiento de Las Cabezas, y se llama Planta Acción, y la idea es venir a los colegios e institutos de Las Cabezas, dar una formación sobre medio ambiente a los niños y niñas de los colegios, y después aprovechamos para replantar zonas de los colegios y cercanas a los colegios en parques y eso, para dar un poco más de sombra a las plazas y parques de Las Cabezas. ¿Qué tipo de árboles se están plantando aquí en concreto en el colegio? Los árboles que hemos tratado de plantar son todos árboles autóctonos, y principalmente vamos a plantar ciprese, algarrobos, naranjos y otros cítricos, y también algún almendro. Además hemos visto que en la charla de formación también habéis hablado sobre reciclaje con los alumnos. Sí, bueno, en la formación siempre nos gusta hablar de las tres R, de reutilizar, reciclar y rehusar, y la verdad que ha sido una formación bastante dinámica, los jóvenes han participado bastante y se ve que están interesados en cuidar el medio ambiente y proteger la naturaleza. Las jornadas van a ser ocho jornadas en colegios e institutos y dos jornadas más que van a ser también con asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan con el colectivo de jóvenes con discapacidad aquí de las cabezas, una es abriendo camino y la otra es teascense, así que esperamos que sea una actividad también muy interesante y lucrativa para ellos. Pues sí, la verdad que sí, creo que tiene mucha importancia, que es importante inculcar unos valores de cuidar el medio ambiente, que cada vez es más necesario, y creo que también va a ser una actividad ilusionante para ellos ver cómo va creciendo algo que has plantado tú mismo y que se quede de forma perenne en tu colegio, yo creo que es algo que a ellos también les va a hacer bastante ilusión. Este es el primer día, pero van a haber también más en diferentes colegios a lo largo de los próximos días. Sí, de hecho mañana nos encontraremos en el San Juan Bautista, el viernes 19 se hará en el Juan Marín de Vargas, retomaremos el martes 23 de abril en el Ciudad de las Cabezas, en el Instituto, miércoles 24 Largo Donera y terminaremos el jueves 25 de abril en el Delgado Blaguenburí. Como hemos comentado con Fernando, no solo con la plantación de los árboles, sino también con la importancia del reciclaje desde los más pequeños. Sí, la verdad que yo creo que es eso, que tenemos algo muy importante que inculcarle y es eso, a lo mejor lo que antes nos ha cuidado, que se empiece a cuidar ahora porque es de vital importancia para nuestro planeta y para la salud de todos al final. Seguimos en directo, les contamos ahora que en el Salón de Pleno se ha presentado el programa Redes que Generan Futuro, donde han estado presentes los alumnos del Ciudad de las Cabezas. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de las Cabezas ha acogido la presentación de Redes que Generan Futuro. Estuvieron presentes los alumnos del cuarto curso del Instituto Ciudad de las Cabezas, además del alcalde y el delegado de Juventud. El objetivo era presentar en el ayuntamiento las medidas propuestas del decálogo y el plan de comunicación. También fomentar el debate entre jóvenes y el equipo de gobierno municipal. En el decálogo encontramos acciones por el clima, salud y bienestar. Entre ellas destacan la creación de una comunidad energética, el control térmico en edificios, el refuerzo del horario en autobuses o la movilidad eléctrica. Asimismo, la instalación de fuentes, islas de reciclaje, institutos voluntarios y la mejora de los huertos escolares. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a ser muy breve porque hoy creo que lo importante es escucharos a vosotros y a vosotras. Pero sí que para nosotros y para nosotras es una alegría ver este plenario lleno de tantas caras jóvenes y más cuando hablamos de un proyecto que implica tomas de decisión, poner en valor ciertas políticas públicas que os afectan de lleno porque siempre parece que en política se olvida la opinión de los más jóvenes por un motivo electoral, político-electoral, pero creo que al final lo importante de las políticas públicas es centrarlas en los que sois más jóvenes, por supuesto en los mayores, en el rango de edad mediana, pero vosotros y vosotras al final sois quienes vais a dirigir nuestro mundo, sois quienes vais a dirigir nuestro pueblo y sois quienes tenéis que decidir y nosotros tenemos que escucharos qué pueblo queréis, qué queréis que se haga y qué políticas queréis que se enfoquen en vosotros a nivel de actualidad, a nivel de corto plazo, pero también lógicamente a nivel de medio y largo plazo. Yo os animo a que cada vez que tengáis inquietudia, que cada vez que tengáis propuestas, pues las hagáis llegar a los órganos que correspondan, a nosotros y a nosotras, a vuestros profesores y al órgano correspondiente o a la institución correspondiente y que no tengáis miedo a hacer esas propuestas. Seguramente muchas veces pensáis en por qué no tenemos no sé qué cosa en el pueblo o por qué no se hace no sé qué actividad en el pueblo y tenéis seguramente ideas fabulosas y no las hacéis llegar pues por cierta vergüenza, por miedo a que os digan que no, pero os animo a que insistáis y a que os hagáis oír, a que os hagáis o nos pongáis encima de la mesa esas propuestas que seguramente en algún momento serán escuchadas y si no, pues forzar vosotros y vosotras a que sean escuchadas y pongáis el valor, el que no sólo sois las generaciones del futuro, sino que sois presentes y que como presente que sois, pues tenéis ese derecho a ser escuchados todos y todas. Yo os animo a seguir y a escucharos precisamente ahora en este proyecto que creo que transmite unas palabras esenciales, como decía, y por supuesto les doy también las gracias a todos vosotros, pero también al profesorado y a los técnicos que participáis, al delegado y a la delegación al completo por el trabajo que realizáis tan importante con los más jóvenes. Yo creo que estamos en la misma sintonía y muestra de ello es que algunas de las medidas que nos planteáis, pues o se están planteando o se están ejecutando ya, por supuesto, pues hay que mejorarlas, hay que ampliarlas y de ahí pues creo que tenemos que contar con la participación nuestra. El tema de la comunidad energética, ya hemos tenido reuniones con una empresa, además local, y lo que nos ofrecía la empresa era precisamente lo que plantea una comunidad energética, tanto en edificios públicos como a nivel de viviendas privadas, que eso se trabaja por radio. Eso es, ponen unas placas solares en una casa y se pueden beneficiar de esas placas solares hasta dos kilómetros, creo recordar que eran, en el círculo, en radio, desde las placas. Se está trabajando en eso y me parece que tengáis esas ideas, porque no son ideas que normalmente se digan así a lo rápido, porque además son temas innovadores realmente, que no se están llevando a cabo en todos los lugares, pues me parece que está bastante bien que lo planteéis. Respecto al control térmico, en ese sentido, pues también se está trabajando en cambiar ventanas en algunos colegios, para precisamente lo que decíais, para un ahorro energético, y sobre todo pues para actuar frente a ese cambio climático que ocasiona la pérdida de energía, en un momento además en el que estamos, en el que el ahorro energético es muy importante, no solo a nivel climático, sino también a nivel económico. Cambiamos de tema, el Ayuntamiento informa de la apertura de dos ofertas de empleo que nos detalla la delegada de Recursos Humanos, Andrea Triguero. En las últimas horas se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de la Plaza de Graduado Social del Ayuntamiento de las Cabezas. El plazo para describirse a la convocatoria estará abierto desde el martes 16 de abril hasta el próximo 14 de mayo. La plaza es de Técnico de Administración General, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica y Clase Superior, mediante el sistema de oposición en turno libre. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, serán públicos en la forma prevista en las propias bases. La delegada de Recursos Humanos, Andrea Triguero, ha informado sobre esta convocatoria y también hace referencia a la publicación de otra convocatoria, en este caso, de Técnico de Administración General. Pues estoy aquí para anunciar que ya está abierto el plazo de solicitud de la plaza de graduado social y también la de Técnico de Administración General. Ambas plazas se encuentran publicadas en el BOE y el plazo de 20 días hábiles lleva desde el 16 de abril hasta el 14 de mayo, que terminará el plazo de presentación de solicitudes. Se puede hacer tanto por sede electrónica como de manera presencial mediante registro por instancia general y las bases también están publicadas en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento. Cualquier duda, pues en el departamento de personal se la resolverán sin problema y nada, animamos a todo y a toda la que pueda participar a que se apunte esta oposición, que es una oportunidad muy buena para formar parte de la plantilla fija del Ayuntamiento con una plaza en propiedad. La semana que viene tiene lugar la recreación histórica de Riego y los comerciantes pueden solicitar los puestos hasta este domingo 21 de abril. El Ayuntamiento de Las Cabezas informa que se ha abierto el plazo para montar puestos en la recreación histórica del pronunciamiento de Rafael del Riego. Este evento emblemático nos transporta al pasado para volver a vivir uno de los momentos más significativos de nuestra historia. Tendrá lugar la próxima semana, entre los días 26, 27 y 28 de abril. Desde el consistorio invitan a formar parte de la recreación a los comercios, donde se podrán exhibir y vender productos a un público ávido de historia y cultura. En las bases hacen referencia a que la apertura y cierre será de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. Antes del 26 de abril, viernes a las 10 de la mañana, todos los puestos deben estar abiertos y preparados. No se permiten instalaciones que modifiquen el dominio público, solamente se permitirá la ocupación de un puesto por solicitud. Podrán participar en el mercadillo todas las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad comercial de cualquier índole o realicen y manufacturen productos artesanales. Se tendrán en cuenta las actividades de mercadillo de productos procedentes de una actividad comercial y mercadillo de artesanía. Todos los productos o artículos deberán tener expuestos de forma visible el precio de venta al público. Los comerciantes interesados deben solicitar sus puestos antes del domingo 21 de abril. Y en deportes les contamos que el 5 de mayo vuelve una nueva edición de Salvando Obstáculos y quedan muy pocas plazas disponibles. El próximo 5 de mayo tendrá lugar una nueva edición de Salvando Reyes en las cabezas. Se trata de una prueba deportiva que se define como carrera de obstáculos donde se intercalan superación de obstáculos naturales y artificiales con el añadido de realizar un recorrido de 8 kilómetros aproximadamente corriendo o andando. En la tarde de ayer tan solo quedaban disponibles algo más de una treintena de inscripciones. La carrera celebra su quinto aniversario y cada año se superan el número de participantes. Echamos un ojo al tiempo para ver la previsión donde a partir de mañana bajan las temperaturas. Las altas temperaturas siguen en el municipio pero van a caer en las próximas horas. Puede que hasta el fin de semana tengamos un pequeño respiro del calor primaveral en el mes de abril. Para este miércoles las máximas serán de 31 grados en el municipio, unos números parecidos a los que tuvimos en el día de ayer. Las mínimas se van a situar en los 13. El jueves es el día donde está previsto que comiencen a bajar las temperaturas. Para mañana las máximas descienden a los 27 grados en las cabezas y las mínimas se mantienen en 13. Para el viernes anuncia la EMED que seguirán los mismos números que el jueves con 27 grados durante el día. A partir de esta tarde algunas nubes pueden llegar al municipio, aunque no será hasta mañana cuando se vayan a quedar entre nosotros. En este momento no se esperan precipitaciones pero el sábado pueden caer algunas gotas que serán escasas. Hasta aquí el informativo, se quedan con la programación de Telecable Las Cabezas. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por estar ahí y que pasen un buen miércoles. ¡Gracias!